Luego de comentar que de los más de 80 productores de papaya que hay en la entidad, la mitad forman parte del Consejo Estatal. El presidente de este organismo, Miguel Ángel Espinosa, informó que este cultivo ha enfrentado muchas dificultades, pero a pesar de esta complejidad, Colima es el principal exportador de esta fruta tropical, sobre todo a Estados Unidos y Canadá. Las producciones se están estabilizando, finalmente los precios están repuntando un poco para hacer un cultivo que es complicado y caro, para hacerlo rentable nuevamente. ¿La producción de cuánto es? La producción es de aproximadamente 150 mil toneladas. ¿Y la exportación de esto cuánto se va al mercado extranjero? De esto se debe de ir alrededor del 50% al mercado extranjero. Colima es el principal exportador de México, entre el 50 y hasta el 65% de lo que exporta el país sale de Colima. Dijo que el Estado de Colima compite con Veracruz y Michoacán en volumen de producción, sin embargo, lo que se produce aquí es de mejor calidad y tiene menos problemas sanitarios. Aclaró que para lograr la certificación de inocuidad, se tuvieron que hacer fuertes inversiones en la cadena de producción. Día con día han salido nuevas plagas, es de por sí un cultivo muy susceptible, es caro y hay mucha regulación para productos químicos en los mercados extranjeros, en Estados Unidos en este caso. Entonces es complicado porque tenemos una gama muy limitada de productos que podemos usar para contrarrestar estas plagas, pero bueno, lo estamos tratando de solventar con técnicas de cultivo, manejos y productos orgánicos que al final del día nos ayudan a bajar costos, a tener un cierto grado de control. Miguel Ángel Espinosa mencionó que el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá traerá muchos beneficios para los exportadores de papaya. El presidente del Consejo Estatal de Productores de Papaya dijo finalmente que se están buscando nuevos mercados internacionales. Las primeras pruebas se estarán enviando este mismo año a Europa. Noticias 12.1 Marcos Rivera